Bienvenidos al canal de Youtube de loscomensales.es Hoy vamos a narrar una cena que tuvimos en Torre de Rejas un restaurante que se encuentra en San Juan y que se caracteriza por ser un edificio singular del siglo XV que además posee un jardín estupendo que en verano es muy agradable para disfrutar de una cena en buena compañía Cuando llegas te sirven un pan, que es como una especie de pan de aceite que está bastante jugoso y bastante sabroso Podemos ver aquí, por ejemplo, que la cubertería, que el mantel de tela las servilletas igualmente de tela, mesa suficientemente amplia y las sillas también correctas Podemos ver aquí una parte del jardín donde se ponen los músicos a tocar en directo que amenizan la velada Y también con la bebida te traen un pequeño aperitivo que es un trocito de pan con alioli y tomate que lleva un golpe de grill y que la verdad es que estaba muy bueno sorprendentemente bueno Aquí vemos ya los músicos que empezaron a tocar sobre las 10 de la noche Nosotros pedimos de entrada para compartir una croqueta de cada tipo para cada uno correctas, tampoco nos dijeron nada especial Últimamente se están haciendo croquetas muy buenas en todas partes y estas, bueno, pues eran unas más El vino que pedimos, un viña esmeralda Hay que decir que la carta de vinos es bastante... es limitada aunque los precios son razonables También pedimos como entrada un foie con higos que no es un foie micui, que es un foie fresco un filete bastante bueno, de tamaño y que estaba bastante conseguido y quedaba muy bien con esos higos y con un pan de pasas que sirvieron a parte tostado Aquí podemos ver una foto del mismo plato Un pulpo asado que realmente, aunque la ración era bastante generosa hay que decir que el pulpo estaba bastante duro no sé qué problema tuvieron pero se les quedó duro directamente Y pedimos como platos principales pescado Ana pidió un besugo a la parrilla que venía acompañado, que podías pedir como acompañamiento una salsa Ella pidió una salsa tártara y yo pedí una salsa de vinagreta para acompañar dicho pescado Yo por mi parte me pedí un rodaballo también a la parrilla Como podemos ver el rodaballo es un tamaño bastante bueno realmente por el precio que cobran está muy bien pero también podemos apreciar que estas líneas marcadas de la parrilla están excesivamente marcadas Es como si el fuego hubiera ido muy fuerte o yo no sé exactamente técnicamente qué pasó pero el caso es que ese sabor casi ha quemado se metía dentro de la carne y no era del todo agradable Quitar la piel solucionaba en gran parte el problema pero no al 100% Es decir, es algo ahí que tienen que mejorar y controlar esas parrillas y esos pescados Para acabar pedimos un milhojas de crema que venía acompañado de un helado de turrón también bastante bueno y satisfactorio y aquí entonces se acaba la cena Repito, un sitio que normalmente nos ha gustado más la comida aún así es correcta y desde luego donde merece la pena disfrutar de una velada de verano en sus estupendos jardines Pues muchísimas gracias por seguirnos en el canal de Youtube de Los Comensales y pronto tendremos alguna crónica nueva ¡Hasta pronto!